Y hay un colombiano que también toca canciones muy buenas. Dale. Que mis ojos se despierten, que me luzca tu mirada yo. Adiós le pido. Que mi madre los amores que mi padre me recuerde. Adiós le pido. Que te des a mi lado y que más nunca te me vayas mi vida. Adiós le pido. Que mi alma no descansa y vuelve a amarte, sentarte en el cielo. Un segundo más de vida para amarte, y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para amarte, y a tu lado puedes entregarme a darme. Un segundo más de vida. Adiós le pido. Que si me muero te hagan amor, y si me enamoro te hagan amor. Y que de tu voz es tu corazón, todos los días. Que si me muero te hagan amor, y si me enamoro te hagan amor. Y que de tu voz es tu corazón, todos los días. Y que de tu voz es tu corazón, todos los días. Que si me enamoro te hagan amor. Y que de tu voz es tu corazón, todos los días. Y que de tu voz es tu corazón, todos los días. La paloma la cantamos entera. Y que mi padre me recuerde Que no te quedes a mi lado Y que vas nunca a que me vayas mi vida Que mi amado descanse Y cuando haya marqués Se trata de mi cielo Por los días que me quedan Y las noches que aún no llegan ¡Fuerte! ¡Adiós, te pido! Con los hijos de mis hijos Y los hijos de tus hijos ¡Adiós, te pido! Por mi pueblo lo derramé Tanta sangre se levante mi gente ¡Adiós, te pido! Con los hijos de mis hijos Y cuando haya marqués Se trata de mi cielo Y un segundo más de día para amarte Y mi corazón me rodearte Y un segundo más de día para amarte Y a ti me lo pago sin que me darte Un segundo más de día, Dios ¡Adiós, te pido! Si me acuerdo, será de amor Si me enamoro, será de amor Y que en tu voz este corazón Todos los días, adiós, te pido Y si me muero, será de amor Y si me enamoro, será de amor Y que en tu voz este corazón Todos los días, adiós, te pido Adiós, te pido Que mis ojos se despiertan Con la luz de tu mirada ¡Más, palomas! ¡Adiós, te pido! Que mi madre nos amore Y que mi padre me recuerde ¡Adiós, te pido! Que te quedes a mirar Y que más nunca te debayas vivirá ¡Adiós, te pido! Que mi alma no descanse Cuando de amarte se trata de mi cielo ¡Eh! Un segundo más de vida para darte Y mi corazón solo quiero entregarme Un segundo más de vida para darte Y acuerdos para siempre, yo quiero darme Un segundo más de vida, adiós Adiós, te pido Que si me muero o sea de amor Y si me muero o sea de vos Y que en tu voz este corazón Todos los días, adiós, te pido Que si me muero o sea de amor Y si me muero o sea de vos Que en tu voz este corazón Todos los días, adiós, te pido Que si me muero o sea de amor Y si me muero o sea de vos Y que en tu voz este corazón Todos los días, adiós, te pido Que si me enamoro sea de amor, que si me enamoro sea de dos Que de tu voz este corazón todos los días me dio ¡Adiós, decido!